¡Hola gente del mundo! Yo soy Heiditer y este es mi canal. ¡Hola! Y estoy aquí para compartir mis inquietudes en la vida. Para que tengáis un día a día chulo. ¡Qué mola! Para motivaros y para daros un montón de energía positiva. ¡Uy! Ha sonado el móvil. Si puedo conseguir que las personas tengan una sonrisita, me sentiré muy feliz. ¡Besos!